Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Ahora que tienes problemas, golpeas el pecho y gritas perdón Ahora que te ha faltado la fe, ¿quién podrá ayudarte? Cuando confiabas en él, te daban la llave para la salida Cuando confiabas en él, te daba el alivio para tu dolor Cuando confiabas en él, rendías cuentas a él Ahora que has caído y no has querido levantar la cara Ahora que tienes problemas, golpeas el pecho y gritas perdón Ahora que te ha faltado la fe, ¿quién podrá ayudarte? Ahora que tienes problemas, golpeas el pecho y gritas perdón Ahora que te ha faltado la fe, ¿quién podrá ayudarte? Cuando confiabas en él, te daban la llave para la salida Cuando confiabas en él, te daba el alivio para tu dolor Cuando confiabas en él, rendías cuentas a él Ahora que has caído y no has querido levantar la cara Pero existe salida, mientras la muerte no llega Si tú te arrepientes y vuelves, te perdonará Pero existe salida, mientras la muerte no llega Si tú te arrepientes y vuelves, te perdonará Pa' que te goces, Martín Calvallo Pero existe salida, mientras la muerte no llega Si tú te arrepientes y vuelves, te perdonará Pero existe salida, mientras la muerte no llega Si tú te arrepientes y vuelves, te perdonará Pero existe salida, mientras la muerte no llega Si tú te arrepientes y vuelves, te perdonará Pero existe salida, mientras la muerte no llega Si tú te arrepientes y vuelves, te perdonará Si tú te arrepientes y vuelves, te perdonará Te perdonará Mi Dios